¿Cómo se materializa? Ciudadanos y UPyD han firmado un acuerdo de cara a las elecciones generales para que el líder magenta Cristiano Brown y Fernando Sabater se incorporen a las listas de Ciudadanos por Madrid. Así lo ha anunciado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en un mensaje en su perfil de Twitter. Buena noticia para España. Ciudadanos y UPyD sumamos fuerzas y nos presentamos juntos a las elecciones generales. Es un honor compartir proyecto con personas tan valientes y comprometidas con la libertad como, entre otros, Fernando Sabater o Maite Pagazaur Tundúa. Hace dos semanas, UPyD aprobó por amplia mayoría presentarse a las urnas el próximo 10 de noviembre y negociar con otros partidos la posibilidad de concurrir para sumar fuerzas ante la actual situación de bloqueo político. Brown ya se incorporó a la lista de Ciudadanos en las elecciones europeas del pasado mes de mayo, ocupando el puesto número 11. Entonces, el número 2 de la lista lo ocupó Pagazaur Tundúa, también es diputada europea por la formación magenta. Sin embargo, en las pasadas elecciones generales del 28 de abril, el partido decidió no concurrir a los comicios y pidió el voto para Ciudadanos. Ahora Brown ocupará el puesto número 7 y Sabater cerrará la lista naranja por Madrid.